Estamos en línea con el escribano Carlos Quevedo Mendoza, que saben muy bien que, además de escribano, es un dirigente radical destacadísimo, con una trayectoria importante. Buenas tardes, escribano, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal, Carlos? Buen día. Muy bien. Bueno, en rigor de verdad, mi consulta, doctor, tiene que ver con el momento que el país está viviendo y, por supuesto, uno advierte que, si bien se han aprobado leyes que pueden ser más o menos importantes, la situación del asalariado, la situación del jubilado, la situación en general, digo, no es la mejor y el interior creo que la sufre más. Es así, ¿no? Sí, la verdad que el ajuste es tremendo, es muy fuerte el ajuste, en donde se ha priorizado el equilibrio fiscal. Sobre la condición de las personas que, en un número muy importante de argentinos, de millones de argentinos, que prácticamente es el 40 y tantos por ciento de la pobreza, están siendo sometidos a un rigor que quizás con un problema económico enfocado desde otro ángulo, con otra filosofía, hubiera sido soportable para esta gente, especialmente con el envío y con el frío. Y el hambre, es claro. Entonces, yo busco esto que es una falta de sensibilidad total del gobierno, bueno, porque ellos son libertarios y los libertarios priorizan el dinero, el equilibrio fiscal y la economía sobre el hombre. Y bueno, eso es actualmente mi posición. Claro. Creo que, y menos del hombre, después del dinero. Obvio. Obvio. Obviamente, va a confirmar una rectificación del rumbo a las próximas elecciones. Este hombre, por sus características, me parece emocionalmente inestable, me parece que es obcecado, grosero, no respeta a las instituciones. Y en la política internacional creo que se está equivocando, pero rafalmente, porque este país debe estar abierto a todas las ideologías que sustentan cada uno de los gobiernos. Y lo tienen que tratar de, primero, cuáles son los intereses que tiene que ir antes de la ideología. Ahora, doctor, está bien, adhiero a ese criterio, pero se van produciendo cosas, la gente ya con el 60% de pobreza, con el 20% de indigencia, son números que van a impactar justamente en esos que quiere hacer mi ley, en el dólar, en el peso. Es decir, va a haber una cuestión diametralmente distinta, porque es la gente la que va a salir a pedirle al presidente. Los mismos economistas liberales, como puede ser López Murphy, Giacomini y otros más, que, bueno, no sé cuál es el nombre, están señalándole al gobierno que él tiene que aflojarle el ajuste para posibilitar la recuperación de la economía. Es decir, que la oferta y la demanda de bienes se empiece a multiplicar y no tanto... Se puede gobernar con déficit fiscal, controlado, pero que sea menos singroso los efectos de la política económica, especialmente con la clase que menos tienen, que son las que están sufriendo las consecuencias. Bueno, justamente en función y razón de esa consideración, usted sabe muy bien que para... Se lo han dicho de muchos sectores, ¿no? Acá no es que usted dice... Tienen inconvenientes para levantar el CEPO, ya le pasó a Macri. No es que es una receta única, exclusiva y excluyente. No, esto amerita actuar con serenidad, pero realmente sabiendo lo que se está haciendo. Porque si no, no va a variar la ecuación. Por más que mi ley diga, no, estos datos no me importan, van a tener que importarle. Sí, mire, la cuestión es muy simple. Acá hay que ser más pragmático, no tan dogmático. Los dogmatismos no nos llevan absolutamente a ningún lugar. Acá hay que acordar con las fuerzas políticas que están en el país una salida. Hay que buscar la unidad nacional, hay que cerrar las directas y trabajar por un objetivo común que es el crecimiento del país. Pero el crecimiento del país debe ser el crecimiento de todo el país, de todas las clases sociales, no exclusivamente a los que tienen dinero, que es precisamente donde enfoca esta política económica. Es decir, fortalecer a quienes tienen mucho dinero y mucho poder económico y desfallecer a los que menos tienen. Y especialmente la clase media que es la que está pagando los platos de chanchillo que han hecho los CA durante 20 años. Bueno, estamos hablando con el doctor Carlos Gevedo Mendoza, dirigente radical, pero le quiero agradecer este contacto. Pero quiero, naturalmente, me obliga la circunstancia a decirle que, noticia de hoy, el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal de la Cámara Baja, Miguel Ángel Pichetto, le envió un mensaje contundente a mi ley, que no es nuevo, pero adquiere un sentido diferente a partir de la aprobación de la ley base y el consiguiente inicio de la nueva etapa de gobierno a la fase 2, como lo denominó el presidente. No se puede gobernar con ira, dice Pichetto. Y me parece que esta frase la pronunció el diputado peronista en el tradicional almuerzo del Sotaric Club de Buenos Aires, a propósito de la traumática discusión que tuvo la ley base en el Congreso, que se aprobó con una mayoría ajustada, que se nutrió de los votos del bloque, del centro, justamente de la Cámara Baja, pero del espacio de Pichetto, de los partidos provinciales. Bueno, cuando habló de la ira, uno de los pecados capitales para el cristiano, se refirió a la orden que dio el presidente para retirar la ley base cuando se trató por primera vez el verano pasado. Bueno, esta observación es importante, doctor. Sí, mire, yo, usted los acuerdos no los puede forzar. El Común Milay, a través de su ministro de la Interior, ha convencido a muchos gobernadores y diputados que firmen el acuerdo, ellos empeñados en dar una mano al gobierno para una salida económica y social. Pero se van a desengañar porque no va a cumplir las promesas que les ha hecho a los gobernadores. No lo que ha sentido. Él está obsesionado por el adquirido fiscal y está obsesionado por la cuestión de la salta del dinero. No conoce el país. El país es asimétrico. La solución no es única. Tiene que ser de acuerdo a las asimetrías que tiene el país en lo social, en lo económico, en lo cultural. Es un país que tiene muchas asimetrías. Conciente menos bien que San Juan y Misiones igual que Neuquén. Ni salta igual a la provincia de Santa Fe. Tiene salidades distintas, económicas y sociales. Eso se lleva con acuerdos asimétricos, conversando. El pacto de este de Tucumán ha llegado a firmar y a darle la mano por primera vez a algunos gobernadores. Por primera vez la mano a los gobernadores. No hay conversaciones. La gente se entiende tendiendo puentes. Tendiendo puentes. Dejando atrás la historia negra de discusiones sin soluciones. Este es un hombre agresivo. Un hombre que tiene que imponer las cosas. Y los acuerdos o pactos impuestos no sirven. No sirven. Van a caer. Y a eso nos va a llevar a una situación mucho más grave y complicada. No tiene las condiciones para gobernar el hombre. No hemos confundido. La gente lo ha votado por odio y bronca. No por capacidad y por fortalezas que tenga el hombre. Sino bronca. Y esa bronca la vamos a pagar caro todo argentino. Hay que convencerse de eso. Bueno, la penanza se va a frustrar. Acuérdense lo que le digo. Lamentablemente es así. Salvo que el presidente haga un giro copernicano en su conducta. Un giro de 180 grados. Que lo puede hacer y tiene la oportunidad de hacerlo. Y se lo pedimos que lo haga. Ya no somos... Queremos que triunfe el gobierno. Porque el triunfo del gobierno va a ser triunfo los argentinos. Le han dado las herramientas. Que las use bien. Ese es el mensaje que yo le puedo decir a usted. Claro. Y parafraseando también a Pichetto. Hablando de la noche tan fría como la de Tucumán. En el acto ese. Dice. El futuro es impredecible. Y es abierto. Hoy la economía tiene dificultades. Y bueno. Esto es lo que está marcando también el escribano. Gracias Carlos por estos minutos. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. 7 grados 2 décimos la temperatura. Nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar. Dios me.